Enhorabuena Archer Fresita Cocina Y atención porque hoy es miércoles de comer Lasaña de carne Y es el maestro, un apasionado en la cocina Santos Coagira ¡Santo! ¡Me encanta que te comas! ¡Hola señores! ¿Viste? ¿Le va bien? ¿Santito cómo está mi rey? Bienvenido ¿Todo en orden? Todo en orden ¿Qué vamos a comer de rico hoy? Los ingredientes, hoy vamos a comer muy bien Abundante ¿Verdad? ¡Ay! Esa palabra Vamos a hacer una rica lazaña ¿Sabes que de verdad en estos días estuvo cocinando como para 20 personas, Santos? O sea, comíamos así cada uno todo y sobraba La verdad que me gusta ese espíritu Ricardo, aprende Sí, ¿sabes qué? Es que lo que pasa es que se lo ha tomado en serio lo del 2x1 parece Obvio, obvio Están los ingredientes Santito, ¿qué te parece? Ya que hablaste de ingredientes Que veamos cuáles son los ingredientes que necesitamos para el día de hoy Y ya arrancamos con la receta Que por cierto ya está en las redes sociales también Por favor, Gris Les voy a conocer los ingredientes Atención en casa Si quieren preparar la hazaña de carne con nosotros Estos son los ingredientes 100 ml de crema de leche 100 ml de leche 50 ml de vino tinto 50 gramos de carne molida 200 gramos de queso mozzarella La hazaña de carne nos prepara Santos 200 gramos de pasta de tomate 100 gramos de champiñones 50 gramos de jamón 1 cebolla 1 ramo de apio 1 caja de hoja De lasaña La hazaña de carne nos prepara Santos Seguimos con más 1 ramo de albahaca 3 hojas de laurel 4 dientes de ajo 8 tomates Agua, sal, pimienta y orégano Cantidades necesarias Santos, comenzamos cuando quieras Ahí está 2 litros de jarabe Está completo Santuli Completísimo Yo fui avanzando Haciendo primero la salsa de tomate ¿Por qué te adelanta Santos? No, no, no Porque si no, no voy a llegar a la once ¿Qué hice? Básicamente corta los tomates en cuarto Un poco de aceite de oliva Hojas de laurel Un poco de albahaca Un poco de cebolla Y hemos ido cociendo lentamente Huele delicioso Es una salsita, ¿no? Sí, sí ¿El tomate con cáscara y todo? ¿Eh? Con cáscara y con todo Ya, luego lo voy a tamizar Ya Y obtendremos nuestra salsa de tomate Bien caserito Te quiero hacer una consulta, Santos Hay veces que uno hace lasaña Y se le queda como una de las capas más duras No es así la tiernita Ya Lo que vamos a hacer Ese secreto, por ejemplo, lo quiero que nos cuentes Bueno, hay varias formas, ¿no? Uno es ideal Fuera hacer una masa Masa casera para la lasaña Ay no, Santos Si no lo tenemos eso Si no lo tenemos eso Bueno, podemos comprar las hojas ya precocidas Hay una, por ejemplo, estas No necesitan si quieres caliente Comprenla la cámara Ya, estas hojas secas de lasaña Ya No necesitan hervirlas ¿En serio? Ya, lo podemos cargar directamente el relleno Y mandamos al horno Al horno Y ahí se hace el trabajo Exacto Y ahí lo vas a tener esa textura que vos decís que es media durita No, yo no quiero que sea durita No quieres que sea durita Entonces lo que vamos a hacer es que en esta olla lo vamos a hervir Por unos dos minutos Ya Lo hervimos Lo sacamos en un recipiente con agua y hielo Ya Y luego lo armaremos ¿Agua y hielo? Si señor Ay, Santos Porque lo que yo no quiero Si no se va a seguir cociendo Fíjate que la pasta es muy delicada Hay que saberla comer la pasta en su punto ¿No? Por decir, yo veo que en casa lo que hacen es meterlo al agua hirviendo Y luego lo pasan al agua ya más tibiecita para que repose Ideal fuera agua fría Sí Con un poco de hielo Y así la masa te va a quedar bien al dente Y Pero su manejo no es que cuando lo pones a hervir se queda blandito y se rompe No Es manejable Sí, sí, sí Totalmente, señor Es manejable Muy bien, señoras Mientras Santos ahí sigue en la cocinita con la lasaña Nosotros ya tenemos hambre Queremos una merienda y aquí tenemos Inva por si acaso Porque si estás con un deseo de un delicioso picante Pero sin tiempo para prepararlo Tenemos la solución Pollo trazado picante El sabor del picante tradicional en lata Solo tienes que abrirlo Calentarlo y listo Listo el pollo Inva Comer bien, rico y sano Bueno, aquí tenemos los ingredientes por decir Este va a ser para mí Porque a mí me gusta mucho el picante Este para David, para Alexia Que ellos son amantes del picante Con esto vamos a hacer la merienda, chicos Por si acaso Ahorita les preparo ¿Les parece? Me quedó una duda Gracias Yo quiero el picante ¿Me traes el picante o me lo guardas? Ahí, ahí Te lanzo, te lanzo A ver Miedo contigo Eso Ahí está Aquí está Yo lo voy a guardar aquí en mi escondite secreto ¿Me llegan a tocar esto? Muévense Yo te iba a preparar Oye Dijiste merienda ¿A qué le dicen merienda acá? Merienda es lo que está entre medio de las comidas principales Dentro del desayuno y almuerzo, por ejemplo, tenés una merienda Entre el almuerzo y las seis Yo por ejemplo Por eso me quedé pensando Porque dijo merienda A ver Yo A mí me enseñan Bueno, no sé Yo te enseñé Mira lo que me hace Yo por ejemplo A mí la merienda es de la tarde Tipo cinco La hora del té Mira, son las dos meriendas Porque por ejemplo Acá hay dos meriendas Me encanta Por eso el morde acá en Bolivia David, cuando vas al colegio de niños Si ibas en la mañana Tenías tu desayuno Y hay una merienda en el recreo O sea, hay una merienda a media mañana y a media tarde Por eso es merienda David, si no sabes Yo tengo tres meriendas al día Bueno, estamos en la cocina Santos ¿Algún detalle importante para agregarle? Ya que vamos a empezar a hacer la lazo Ya está El armado, ¿no? Ya está El armado, ya está No, es el ragú Mira ahí Yo no me enteré en qué rato Sí A ver, espera Recapitulemos ¿Hiciste la salsa? Sí, hicimos la salsa El tomate por un lado Eso luego lo filtramos ¿Ya? Y cuando decir filtrar Espera Es como el colador ¿No? El tamizar Para que quede solo el líquido Y la verdurita La semilla La piel Pero eso es porque vos querés O la gente igual lo puede hacer Si quiere con la verdurita Es que a mí me gusta que sea finito Oye, hoy es naví Santos, por favor Dejen de conversar Dejen de conversar Miren, miren lo que está pasando por allá Se va a acabar todo el gigote Y no vamos a terminar comiendo la saña Enviendo el punto Estoy viendo porque la salsa El tamizado El filtrado Claro ¿Qué capa que es? Y después hice el ragú Bueno, básicamente la carne Sofreír un poco de cebolla Un poco de ajo Un poco de apio La carne Y luego agregué La media de vino que estaba allá Hasta que se evapore bien Y al final agregamos la salsa de tomate Puede ser sin vino también, Santos Puede ser ¿Qué es lo que le da? Le da un aroma o un sabor Un aroma Sí, sí, sí Ahora lo que vamos a hacer Vamos a Ya armar la lasaña La lasaña generalmente Bueno, lo puede hacer De un día para el otro O lo puede hacer Un fin de semana Lo puede congelar No hay ningún problema Es más rico cuando Más tiempito pasa Claro Perfecto Se concentra más Esta es la salsa de chamele ¿No? Ya Ahora lo que vamos a hacer Ahí está Ahora, ¿saben qué? Algo que siempre quise saber Nunca supe cuál es la diferencia Entre canelones y la lasaña Yo sé que es la formita Pero hay otra cosa En la que se diferencie No, el relleno El relleno que podemos poner De carne, de ricota De pollo ¿No? Y el armado ¿No? Todo eso puede Aprender, ¿sabes dónde, Romy? Cuando tenga alguna duda Le preguntás a Yuji Que estudió en IGA ¿Yui? Sí o sí Sí o sí Tiene que irse A IGA Que es el Instituto Gastronómico De las Américas Quiere saber más de la cocina Vaya, sea la red de capacitación Más grande en Latinoamérica En más de nueve países 100 sucursales En el mundo entero Y está en Bolivia En Santa Cruz Avenida San Martín Calle 5 Este final pasillo Bueno, ya lo sabes No esperes más Si quieres ser un chef profesional Al igual que nuestra querida Yeya Andate ahora mismo a IGA, chicos Ahí está la recomendación Para todos Para aprender a cocinar Inpecablemente Bien rico Como la Yuji Ok, bueno Santos, te cuento un chisme Sí, dime Un chisme bonito Yo también quiero saber ¿Qué se trata? A Leisha, Yuji Y todo el país También usted, Romy Usted no tanto Ahora me va a entender ¿Por qué? Llegó un ramo de flores Oye Allá, vamos para allá Vení para acá Que ya está preparando Una vez que me da tanto Es la razaña Santos ¡Guau! Qué rico Ahí tiene la razaña ¿Qué pinta, Santuli? Mirad lo que es esa razaña Muy bien ¡Guau! Y ahora es cuando Ah, eso es donde A mí se me complica ¿Cómo quitas eso de ahí? Oye, yo solo espero Que la gente en su casa Vea la razaña Como la está viendo Emilio en piso Sí, ¿no ves? Así mismo Con tanto amor y cariño En este sector, ¿no? Lloviendo estrellas Qué belleza Le acabo de pedir Un tema a Cheverry Lloviendo estrellas De Cristian Castro No sé por qué me acordé de eso Está bueno Ahí está Lindo, lindo Para un día viernes Mirad con esa razaña Impecable Qué pinta Alexia Mira la cara de ala, por favor Pues a respirar No será que mi delirio Te ama Sí, ¿no? Está yo, 10 horas Vamos a de uno Yo soy el Chicos El mesuqueiro del canal Creo que me perdí en ese momento No lo había visto en vivo Estaba despistada Bueno, probemos la lasaña Adelante, por favor Pinta tremenda Yo me voy a robar Una luchada Bueno, ya que no Ya que sabía que se atrasaron Obvio No, pero ponete cómodo, Ale A veces nos estiramos hasta allá Ahí está Y la cosa suena Tiene el gusto, por favor Tiene una pinta, santo Eso es muy bien Salió bien Salió bien Así es como a mí me gusta Que te dije Viste la tapita La tapa Se dice, ¿no? La tapa que esté así Bien derretidita No está caliente A mí me gusta comer más Entonces con la luchada Cuidado, Ale Que no esté muy caliente Ya Ahí está el momento Más importante Que te miren Como Emilio mira la lasaña No tiene precio Lo mismo que Inés Y Noelia Y que te miren así Como Emilio mira la lasaña Inés cuida sus globos Así es Gracias Santito Como siempre te pasaste Mucha comida Gracias Santuli Te veo el próximo miércoles, ¿no? Así va a ser De hecho Cristina estuvo en la cocina Santos Coquina Así es Y la cita es el próximo miércoles Santos Así que ya te esperamos Cerramos la cocina Enhorabuena Gracias Santos Archa presentó Cocina Enhorabuena Enhorabuena Con Veate Vive todos los colores ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!